Este viernes, en Fanáticos Bloss. Bienvenidos al segundo avance de Fanáticos Bloss en instantes. Te traemos toda la actividad y análisis de los partidos eliminatorios de CONCACAF que se disputaron este día. Además, en el fútbol nacional, este fin de semana se juega la jornada 15 del clausura 2017, en el cual Club Deportivo FAS recibe en el Oscar quiteño a los burros de Pasaquina. También, Municipal Imeño se enfrentará contra Sonsonate en el Estadio Ramón Flores Berríos. No te olvides de opinar en nuestras redes sociales, en Facebook, Fanáticos con el signo más, en Instagram y en Twitter como arrobafanáticos21. Fanáticos Bloss, lunes a viernes, 9.30 de la noche. Canal 21, tome el control.